El hombre civilizado normalmente se niega a adaptarse a su medio, prefiere hacer que el medio se acomode a él. Y así construye ciudades, carreteras, vehículos, maquinaria y establece redes eléctricas para que puedan funcionar los inventos ingeniados por él. Pero de alguna manera no supo detenerse a tiempo y cuanto más mejoró el medio para hacer su vida más fácil, lo que consiguió fue convertirla en más difícil. Y sentenció a sus hijos a pasar de 10 a 15 años en la escuela sólo para aprender cómo sobrevivir en su complejo y azaroso hábitat. De forma que el hombre civilizado que se negó a adaptarse a sus medios naturales ahora se encuentra con que debe adaptarse y readaptarse cada día y cada hora del día a ese medio que él creó.